No, pero para, eh. Para, para, porque Elden Ring acaba de sacar una nueva actualización de contenido gratuita, gratuita. Si querés saber de qué se trata esto, quédate ahí porque ya te lo voy a comentar, ya mismo, ya. Bien, esto es un video bastante cortito que ha publicado Bandai Namco, ¿sí? En donde ha mostrado un poco de qué se trata esta actualización gratuita y que era algo que ya más o menos sospechábamos quienes habíamos jugado el juego y quienes nos fuimos como, como creo que la gran mayoría lo ha disfrutado, ¿no? Bueno, explorando cada lugar, degustándolo de a poco, encontrándonos con esa sensación de sorpresa, de aventura. Bueno, resulta ser que había una zona por ahí por, cercana al Castillo de Velo Tormentoso, creo que era por ahí por Colina Tormentosa, creo, por ahí cercano. Había un lugar en el que justamente nos encontrábamos con un coliseo enorme y nosotros hacíamos, creo que de hecho yo en directo me lo he preguntado, ¿no? Esto tiene que ser algo, o sea, esto no puede ser simplemente un lugar que está así porque sí, o tal vez habrá que volver después, o algo va a pasar acá, algún evento, porque tenía toda la pinta de que algo iba a ser. Bueno, eso que va a ser justamente es una actualización que se lanza en el día de mañana, 7 de diciembre de 2022, mañana miércoles 7 de diciembre de 2022, que tiene que ver con una actualización para el PVP. Es decir, se va a abrir el coliseo en donde van a haber varios, diversos modos PVP, que esto también le va a dar como nueva vida también al juego, porque evidentemente, más allá de que hay gente, mucha gente que todavía está jugando al Den Ring, también es cierto que hay otras personas que tal vez ya se lo han terminado, ya lo han pasado, y que tienen a su personaje bastante chetado, o están terminando de setear al personaje como les gustaría tenerlo. Y esto, básicamente, le podría dar una vida extra al juego en este modo del coliseo, en donde lo que nos han mostrado, básicamente, es que vamos a tener modos PVP 1 vs 1, pero que también vamos a poder unir fuerzas con otros tiznados, ¿sí? Y vamos a poder hacer como batallas en grupo, ¿no? Contra otro grupo, no sé, ahí creo que es 2 o 3 vs 3, ahí habría que ver qué modos tiene a disposición el coliseo, pero lo que se ha mostrado en el video es que aparentemente vamos a tener 1 vs 1, pero también va a ser por equipos, y que también se van a permitir las invocaciones de ceniza, al menos por lo que se vio en el video. No se muestra mucho más, no se habla más de los modos que va a tener a disposición y tal y cual, lo único que sí sabemos es que a partir de mañana, 7 de diciembre, vamos a tener este nuevo modo, que seguramente va a ser las delicias de más de uno que disfrutan o han disfrutado mucho del PVP en la saga Souls en general. La verdad que yo no soy fanático del PVP, sinceramente, en ninguno de los juegos de la saga, sí es cierto que a uno lo pueden invadir, ese tipo de cosas, pero nunca me ha interesado ir a las zonas específicas en donde se hace PVP, propiamente dicho, en ninguno de los juegos de la saga. El Dark Souls 3, que ha sido un poquito el más casual de todos, en donde ha entrado una gran cantidad de gente, de masa de gente a jugar el juego, es justamente en donde más activo ha estado siempre el PVP, porque, bueno, lo han encontrado divertido, también se podía gankear en el PVP versus 3, que me parece asco, la verdad, no me parece divertido eso, pero bueno, eso también se podía hacer, entonces, bueno, hay muchos videos de troleos y cosas por el estilo. Bueno, aquí, en el PVP del Den Ring, me parece que esto es un buen añadido, el tema del Coliseo, porque, la verdad, que era un poquito lioso el PVP ante el modo que tiene actualmente, ¿no?, de invadir, de buscar al otro, y la verdad que a mí un quilombo, a veces funcionaba bien, a veces te salía una buena pelea, pero la verdad que todo el tiempo estar buscando por todo el mapa a la persona que tenés que darle, y la verdad que era un poquito engorroso, puede estar interesante, puede estar bueno como para un troleo o lo que sea, pero la verdad es que este modo está mucho mejor porque vas directamente al hueso, ¿sí? Así que, bueno, en el día de mañana se estrenará, veremos cómo funciona, probablemente le dé una probada como para ver qué tal es y hacer algún tipo de comentario al respecto, pero esto es lo que vamos a tener a partir de mañana como una actualización, recordemos, gratuita para todos los sistemas y para todas las plataformas, para que tengan una excusa más para volver a luchar por el anillo del den. Así que nada más, nos vemos, hasta otra. ¡Suscríbete al canal!